Bien, seguimos con la celebración del Día Internacional del Cáncer Infantil. En la capital se han organizado diferentes actividades. Mañana se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil y es por ello por lo que en la capital se darán cita a diferentes actividades a lo largo de la tarde del viernes en la Plaza Mayor. Hoy, Rosario Ciudad, miembro de la Junta Directiva de Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha, la se ha presentado junto a la Concejal de Acción Social Matilde Hinojosa. Ciudad reivindica que los niños que sufren esta enfermedad sean tratados en espacios más acordes a su edad. ¿Qué queremos los padres? Bueno, pues lo que reivindicamos es que nuestros hijos adolescentes sean tratados en espacios más acordes con ese tramo de edad. En unidades específicas o en unidades oncológicas pediátricas, en verde, en la de adultos. Durante el desarrollo de las actividades habrá mesas informativas y también se leerá un manifiesto y la correspondiente suelta de globos. Los niños que lo deseen podrán ir disfrazados. Tendremos una mesa informativa para todos aquellos que quieran conocer esta realidad, que aunque cruda existe. Y habrá actividades para los más pequeños. Se leerá el manifiesto, una de nuestras niñas, Ana, leerá el manifiesto y al final haremos la tradicional suelta de globos. También podría, hago hincapié en que los niños que acudan pueden ir disfrazados porque estamos en plenos carnavales y entonces pueden aprovechar sus trajes. Afanion también estará en Puerto Llano y en Alcázar de San Juan con el lema Nunca Crecer Antes de Tiempo.